Hola amigos, espero que estén muy bien. En este video vamos a regalar 4 sets de animación a personas de buen corazón. Al mismo tiempo, quiero poner a prueba la paciencia y bondad de mis amigos en el juego. Deberán pasar dos pruebas, la primera es que les voy a pedir que trabajen y yo les pido con esta cuenta, entonces les diré que son muy buenas personas, esto para ayudarles a que no se enojen con lo que seguirá a continuación. Porque después, llevaré a una cuenta secundaria a molestar. Desde esa cuenta les diré algo así como que son feas o feos, y si mi amiga o amigo no me dice ni un solo insulto, y si más bien me responde algo positivo en dos ocasiones, entonces se ganará un set de hasta 6 mil abacoins. Debo decirles que si alguien me dijera esto a mí, la verdad no sé si yo sería amable con esa persona. Pero veamos qué reacción tendrán los amigos que yo escogí para esto. Hubo como dos amigas a las que les pedí que me ayudaran a trabajar pero no quisieron. También, tuve una idea. Cada vez que haga vídeos de este tipo, tomaré el nombre de alguna o alguno de ustedes y se los pondré a mis personajes. En esta ocasión, tomé el nombre de dos personitas quienes he visto que me han apoyado más que ninguna otra. Pero no son las únicas, así que, en futuros vídeos, también tomaré el nombre de esas otras personitas maravillosas que están entre ustedes. ¿Mi pedido? ¿Eres fea? Sí, xd. Yo linda y tú fea. Xd, sí. ¿Reconoces que eres fea y yo soy linda? Mami, aquí el lindo es Dios. Qué amable, pasaste la prueba. Dime un set de hasta 6.000 abacoins para dártelo. Gracias por venir aquí hoy. El nuevo. Acepta amistad. Rápido, por fa. Ya, listo. Aquí se me había bugueado la cuenta. ¿Qué? 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 Entonces me salí y volví a entrar y ahora sí pude. Póntelo. Muchas gracias, la neta. Gracias. Muchas bendiciones, Ugu, para ti. Gracias por no enojarte y emanar tanta amabilidad con alguien que te estaba molestando. Nos vemos. Chao. ¿Qué pasa? Es que tu cara me da mucha risa. Ok. ¿Sabías que eres fea? Nadie es perfecto. Tú menos. Yo soy muy linda. Yo soy mejor que tú. Run. Que fea. Oh, gracias por su opinión, señorita. Prometo cambiar. ¿Dejarás de ser tan fea? Am, intentaré. ¿Te digo algo? Eres hermosa. Usted igual, señorita. Y soy Michelle grabando un video. Espera. ¿Qué? Ajá. Tienes mucha bondad en tu corazón y por eso te ganaste un set. Mitch, yo. No es necesario. Dime cuál quieres de hasta seis mil. Está bien. Muchas gracias. Dime. De esto se trata el video. Ok. ¿Fiestas al odio? Acepta amistad. No es necesario. ¡No! ¡No! No! No. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Pídeme, fea Lo siento, no tengo gemas Qué fea eres Ok, XD, gracias creo Claro, eres fea y pareces loca Hum, yo sí soy linda, tú no Bueno, da igual, sé buena persona, please Sí, usted es muy linda Excelente amiga, te ganaste un set Estoy grabando un video Soy Michelle XD, ya lo sospechaba Salí en un video tuyo, así de fea, XD Estás muy guapa Gracias, Ubu ¿Cuál set querés? De hasta 6.000 Cualquiera No soy buena escogiendo, Ubu El set Glam Afrodita XD Creo que me gusta ¡Suscríbete! 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 Para el cuarto set, quise escoger a alguien random. Este chico no fue necesariamente bondadoso, pero fue tolerante y paciente. Por eso, si llega al nivel 5 de tolerancia, se ganará un set. Para gustos los colores. Yo soy linda, a diferencia tuya. Mejor para ti. ¿Reconoces que eres feo? Lo que me digas me da igual, jijijiji. ¿Por qué? Porque no voy a perder el tiempo con chorradas. Feo. Cámbiate a tu cuenta principal, mejor. Seguro que, ahí sí eres guapo. Esta cuenta es fey, ¿verdad? Ya veo, si lo es. Dime algo. Es una simple pregunta. ¿Tienes una cuenta principal? O sea, esta es secundaria. Dime. No te voy a decir nada. ¿No tienes otra cosa mejor que hacer? Dime, eres guapo. Pero dime. O sea, me dices que soy feo y ahora lo contrario. Correcto. Quería conocerte. Jijijiji. Dime, ¿tienes otra cuenta? No, solo tengo esta cuenta. Perfecto amigo. ¿Te puedo regalar un set? ¿Por qué quieres saberlo? Porque si tenías otra cuenta, no te regalaría el set. Porque las cuentas fake son abandonadas. Y quiero que usen el set, alguien quien lo va a valorar. Sí, esta es la que utilizo. Dime un set de hasta 5.000 abacoins que te guste y te lo daré. Lo prometo. ¿Por qué quieres eso? ¿Qué consigues a cambio? Consigo hacer un lindo video para YouTube. El que quieras. A los hombres les gusta mucho, callejero suave. ¿Quieres ese? El que quieras, tú. Acepta mi amistad, porfis. Acepta mi amistad, porfis. Sí, muchas gracias. ¿Te lo podrías poner? Porfis. No sé dónde buscarlo. ¿Está en pose? ¿O dónde? Arriba dice, moda. Después en, equipo de animación. Ok, listo. Excelente amigo. Mira. Muy amable. El amable eres tú, Rubén. Y ya está amigos, hasta aquí este video. Ahora sí es cierto que esto me tomó muchísimas horas. Me tomó alrededor de 12 horas editando este video. Por eso, les pido, por favor, que compartan este video, me den like, se suscriban y activen la campanita, para ser de los primeros en mis próximos videos. Quiero recompensar a las personas que llegaron hasta el final de este video, vamos a hacer un pequeño concurso, a ver, las primeras tres personas quienes me digan, ¿cuál fue el primer set que yo me compré? ¿Se ganarán un set? Pueden decirme hasta dos sets diferentes. Y también tienen que dejar su código de amigo. Si me dicen más de dos sets diferentes o si no me escriben su código de amigo o si veo códigos repetidos, no les tomaré en cuenta. Ahora, si alguna de estas tres personas, además de adivinar mi primer set, con su otra opción, escribe, de casualidad, el nombre del set que a mí más me gusta, le regalaré unas a las de 20 mil abacoins, el lugar del set, en los próximos días. Por cierto, mi primer set y el que más me gusta, no son el mismo. Desde el momento en que este video fue publicado, pasadas 48 horas, estas ofertas van a expirar. Les pido, por favor, que no participen con cuentas secundarias. Eso no está bien. Dejenle la posibilidad a alguien quien realmente va a valorar estos regalos. Tampoco participen si tienen muchos sets o alas. No aceptaré a jugadores que tengan menos de nivel 9. Porque es muy posible que abandonen el juego. Y repito, yo quiero que estos premios los tengan personas quienes realmente sí los van a valorar y que los usarán mucho. Seamos buenos con los que realmente sí necesitan. Hasta luego, Chaito.